Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora cualquiera puede darse un capricho y comprar estos audífonos inalámbricos de Lamborghini bueno, como sabemos la marca automotriz italiana de Santa Gata Bolognese se asoció con el fabricante de electrónica Master & Dynamic y lanza estos auriculares con dos formatos, con o sin diadema y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los fanáticos de la marca Lamborghini que ya bicharon por internet para interesarse en el Oppo X2 Pro Edición Lamborghini por el patinete eléctrico Lamborghini L1, por el puzzle del Huracán Evo o por el Cian Legotechnic y bueno, ahora que se está acercando el Black Friday y las navidades en todo el mundo no hay que perder ojo a estos audífonos que lanzó en colaboración con la compañía neoyorquina Master & Dynamic una empresa que comenzó su actividad en 2014 y que pese a su juventud colaboró por ejemplo con la marca de vestuario Louis Vuitton y con el arquitecto David A.J. aparte de recibir el premio Red Dot Award Product Design de 2019 bueno, la colección se compone con dos auriculares lo más sencillo son los True Wireless MV07 tienen forma de I y están disponibles con cuatro combinaciones de colores Mantis Green y Mate Black Case como los de las fotografías que están junto a esta nota noticiosa Polish Black y Mate Black Case Polish White y Mate Silver Case y Mate Black y Mate Black Case el estuche de carga va pintado así mismo en el color mate las pinturas que se utilizan en los coches deportivos de la marca automotriz con cuartel general domicilado en Santa Cata Boloñese son compatibles con Bluetooth 5.0 poseen controladores de berilio de 10 milímetros para percibir una mejor calidad de sonido y un estuche de carga de acero inoxidable que permite 40 horas de autonomía se requieren diversos ciclos de carga para alcanzar aquella cifra el precio en estos casos es de 249 euros algo así como 26 mil pesos chilenos y bueno, los más top son los MV65 automóviles Lamborghini que cuestan 499 euros algo así como 49 mil pesos chilenos entre sus particularidades está el diseño porque el marco de aluminio negro está recubierto con alcántara y cuero mantis green mientras que el exterior de los altavoces es de cristal de zafiro y muestra el emblema el emblema de Automobili Lamborghini Escuadra Corse que es la filial de competición de la firma automotriz italiana que organiza entre otros el super trofeo el campeonato monomarca más veloz del mundo tienen un alcance de hasta 30 metros posee bluetooth 4.2 compatible con SBC y AppX incorporan dos modos de cancelación de ruido en función de las necesidades de aquella persona que los utilice la duración de la batería es de 24 horas y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao